La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de iniciar la presentación me gustaría saber si me están escuchando y si pueden ver la pantalla, si me pueden indicar ahí a través del panel de preguntas, de favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, perfectamente. ¿Ustedes a mí? Perfecto, perfecto, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos con esta presentación y pues adelante podemos empezar sin ningún problema. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Adrián. Pues bienvenidos. Vamos a tocar el tema de etiquetadoras. Nos vamos a enfocar... Pandle tiene varias soluciones, aunque ahorita nos vamos a enfocar en la parte de etiquetadoras portátiles y vamos a ver diferentes características y beneficios que tiene utilizar una etiquetadora de Pandle. Y bueno, la primera pregunta que yo les haría es... ¿Por qué usar identificación? No sé si ese escenario que ven en pantalla se les hace algo familiar. Créanme, no es una foto que le hicimos adrede. Es algo que sucede tradicionalmente y esto nos lleva a muchos errores y perjuicios. ¿No? Y una falta de identificación generalmente nos tiene buscando y batallando mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar la identificación? Es como viene aquí, ¿no? Una infraestructura propiamente identificada es más fácil tanto de instalar, de mantener y de reparar en caso de que hubiera alguna falla. Los principios básicos, ¿no? No podemos... Arreglar algo que no podemos identificar. Y para esto nos sirven los sistemas de identificación y Pandle ha hecho un esfuerzo por tener diferentes sistemas, ¿no? Y algunas de las aplicaciones de identificación, que obviamente hay muchas, dependiendo de lo que debemos hacer. En el mercado en el que estamos, tradicionalmente en la parte de telecomunicaciones y cargados eléctricos, lo principal sería la identificación de cable. Que nos sirvan o nos indiquen de dónde viene, hacia dónde va o qué tipo de producción o para qué tipo de aplicación está identificado ese cable, ¿no? Otra de las cosas que se puede identificar son algún tipo de componentes o también la infraestructura eléctrica. Los sistemas de automatización también se requiere cierto tipo de identificación. En la infraestructura, en la infraestructura de red, es básico tener identificado todas nuestras áreas de trabajo. De hecho, hay estándares, el estándar TI-A606, que se refiere a la identificación para sistemas de cableado estructural. Como viene en el ejemplo ahí en el centro abajo, pueden ver una codificación, por ejemplo, dice 1A-A-01. Y todo eso está codificado bajo el estándar TI-A606, que generalmente nos dice hacia dónde va ese puerto en el que estoy conectado o ese cable de dónde viene o hacia dónde va. Sería lo básico que tenemos que hacer para mantener el control y la administración de nuestra infraestructura de red. Y obviamente también se pueden identificar áreas de seguridad, espacios, lugares. Ahora, con la nueva realidad en la que estamos viviendo, van a ver que cada vez va a haber más sistemas de identificación o dispositivos de identificación para delimitar áreas, lugares, distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Que va a ser parte de nuestra nueva realidad. Bueno. Aquí algún tipo de los materiales de etiquetas que manejamos y cada una aplica para diferente tipo de identificación o diferentes requerimientos, ¿no? Por ejemplo, la primera que viene de poliamida se utiliza más en etiquetados electrónicos para algunos componentes que llegan a calentarse con el uso de la electrónica. Entonces necesitamos que se mantenga en su lugar independientemente de la temperatura. No es lo mismo etiquetar un folder de papel que etiquetar un componente tanto electrónico, un cableado eléctrico, algo en un ambiente de planta de manufactura. Imagínense, imagínense ambientes de minería o trabajos pesados o metal mecánica o cerran peras, etcétera, etcétera. Cada industria o cada lugar va a tener su ambiente y este tipo de etiquetas o materiales de etiquetas deben estar pensados para el ambiente en el que vamos a estar trabajando. Para eso tenemos todo este tipo de materiales diferentes, ¿no? Están la poliamida, los tubos termocontráctiles que se pueden imprimir, que se utilizan principalmente para el marcado de cables en ambientes que puedan llegar a ser muy severos. Hay otros que se llaman TEDLAR. También se utiliza en la identificación de cables para aplicaciones también de alta temperatura. Poliéster, vinil son los más comunes, se utilizan para marcado de cables o marcado de tuberías. Están unos que se parecen como una telita de vinil, se utilizan también para cables o componentes. Y otros de poliolefina que se utilizan para cables. Los más comunes que vamos a utilizar serían poliéster y vinil. Y en su caso para cables también la parte de tubos termocontráctiles. Vamos a hablar de algunos. Todos estos los maneja Pandu, ¿verdad? Todos estos materiales. Así es. Todos estos los manejamos en diferentes cartuchos. Se parecieron números de parte. Así es. En diferentes cartuchos. Muchas veces el número de parte va a ser muy similar por las características, tanto en tamaño y forma. Y puede cambiar al final. Y nos va a decir o de qué material o para qué tipo de ambiente. Eso es lo que puede cambiar. Muchas veces el número de parte es similar, pero puede cambiar la característica tanto de material como de alguna otra característica especial. Perfecto. Muchas gracias. Repasando un poco cuáles son las soluciones que Pandu tiene para sistemas de identificación. Tenemos sistemas preimpresos o hay etiquetas que ya vienen con las leyendas, con los formatos. Por ejemplo, la parte eléctrica de infraestructura eléctrica. Este tipo de etiquetas que ven en pantalla son muy comunes o a lo mejor unos triangulitos que traen ahí el arco eléctrico o el tipo de rayo como para poner que son áreas peligrosas. Además, el tema que vamos a realizar hoy, que son las impresoras portátiles, también tenemos impresoras de escritorio, principalmente de transferencia térmica. Y también hemos desarrollado algunas soluciones que se pueden utilizar en impresoras, tanto láser como de inyección de tinta. Y esto da unas soluciones integradas de identificación que es parte de la línea de productos que Pandu maneja para ayudarnos en esta tarea importante que es la identificación tanto de cables como de otras áreas. Y todas estas soluciones, opciones que tenemos de identificación. Hoy nos vamos a centrar más en la parte de portátiles, pero obviamente para temas futuros trataremos de tocar el resto de las soluciones. En el mercado de cables, pueden ver hay diferentes tipos de etiquetas. Las más comunes que se utilizan para el mercado de cables sería la primera que ven del lado izquierdo, que se le llama una etiqueta autolaminada. Que es una etiqueta que tiene un área de impresión o un área donde el identificador se va a marcar. Se puede decir una parte blanca y luego lleva una parte transparente. Y esa parte transparente se utiliza para dar la vuelta sobre el cable, cubrir la leyenda que ya acaba de ser identificada. Y que durante el manejo de la etiqueta no se degrade o con el tiempo no se vaya degradando la leyenda. En el otro extremo, en el lado derecho, pueden ver una etiqueta colgando, una etiqueta color amarillo. Esa es una etiqueta, una placa de marcaje que no lleva adhesivo. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. En algunas de ellas no nos vamos a revisar en todas las etiquetas. Si reviso una por una, nos podemos tardar aquí tres horas. Pero vamos a tocar algunas de las que nos diferencian o que sean representativas para el mercado en que estamos trabajando. Además de la etiqueta que vimos aquí, que es la autolaminable, que decíamos que tiene una parte blanca y una transparente para cubrir, diseñamos una etiqueta que esta es patente de Pandit, que se llaman las etiquetas Turn and Tell. Es una etiqueta muy similar a las etiquetas autolaminables, pero tiene una característica adicional. El diseño, el cual está patentado por nosotros, permite rotar la etiqueta para que puedas ver la leyenda desde cualquier ángulo. Al igual que otras etiquetas autolaminadas, tiene múltiples líneas de texto. Dicen que previene daños. ¿Cuáles daños? Muchas veces en las etiquetas tradicionales autolaminadas, la leyenda, cuando la posicionamos y conectamos el cable que vayamos a utilizar, a veces la leyenda nos queda del otro lado donde es visible. Y a veces cuando queremos identificar o trabajar sobre esa área, a veces tenemos que rotar el cable o agacharnos o levantarlo, moverlo o desconectarlo para poder identificar o ver el identificador que tiene ese cable. Con esta solución no tienes que hacer eso. La puedes reposicionar una vez que ya está instalada. La puedes girar, subir, acomodar, levantar o bajar, deslizar sobre el cable. Una solución muy novedosa y obviamente vienen diferentes opciones. Tiene variedad de colores. Tradicionalmente es blanca, amarilla y un par de colores adicionales que pueden estar disponibles. Las etiquetas termocontractiles, estas tradicionalmente se colocan antes de poner la terminal o el jack o el plug o lo que vayamos a colocar. Esas se les aplica calor y se contraen y se abrazan a la superficie que tienen. Ahí es principalmente un cable. Están diseñadas para colocarse sobre cables. Se identifican, se les aplica calor y se abrazan sobre el cable. Estas tienen clasificación OL, es clasificación militar y hasta nuclear. Es un producto libre de halógenos que resiste a diferentes fluidos y también hay diferentes tamaños y colores. Cuando digo tamaños, quiere decir para diámetros de cable. Depende de la impresora que trabajemos en las portátiles, creo que es hasta .84 de diámetro de pulgada. ¿Por qué? Porque el termocontractil viene como planchado para pasar por la impresora. Así es tradicionalmente en este tipo de sistemas. Y aquí en la imagen de abajo pueden ver cómo va quedando una vez que se va contrayendo, que se le aplique calor sobre el forro del cable. Es muy estético, muy resistente y da un muy buen acabado. Pero obviamente lo tienen que colocar antes de poner la terminal, el plug o lo que vayamos a donde vayamos a conectar, el tipo de cable que vayamos a conectar. Otra zona de esas placas marcadoras, en la parte de arriba lo que ven en las imágenes son los diferentes colores que hay disponibles para estas placas. Y estas que vienen en la imagen serían como para una impresora de transferencia térmica o de escritorio. Pero existe la misma solución para las impresoras portátiles. Claro, vienen en otra, vienen en cassette, pero también están disponibles y es una solución sin adhesivo. Que la puedes colocar con ya sea cinchos de plástico o cinchos de nylon. Como ven en la imagen inferior del lado izquierdo, está colocada con cinchos plásticos. O tiene una ranura un poco más amplia, en la parte superior, como ven esta de color amarillo. Es un cincho tipo velcro. Cumple con requerimientos de desempeño para UL969 y estándares militares. La diferencia de colores amarillo, blanco, verde, azul, rojo, gris y naranja. Son resistentes a alta temperatura, retardantes de flama y también son libres de aloje. Recuerden, estas no tienen adhesivo. Estas hay que sujetarlas con algo adicional, como un cincho. Hacemos las diferentes soluciones. Tenemos las portátiles, las etiquetadoras de escritorio. Tenemos el software de impresión. Nuestro software de impresión se llama EasyMark Plus. Una versión nueva. Antes estaba el EasyMark, ahora está el EasyMark Plus. Hay en diferentes opciones. Hay CD, hay Memory Stick. Hay una descargable en línea. Y este software nos sirve para todas las etiquetas que maneja Pandit. Es compatible con la impresora portátil, con las impresoras de escritorio, con impresoras láser de otro fabricante. Y trae, incluido el software, todas las plantillas de todas las etiquetas que Pandit maneja. Y este da para un caso más adelante, donde trabajemos sobre ese software. Nos vamos a enfocar principalmente en los sistemas portátiles. Las impresoras LC8E y LC8EQ. La impresora prácticamente es la misma, tenga la E o la Q. La diferencia es que la que tiene la Q al final, es la impresora con teclado cuart. Ahora, ¿saben cuál es el teclado cuart? El teclado cuart es muy parecido al que tienen en todos sus teléfonos móviles. Para los smartphones, cuando sale el teclado, van a ver que es más igual que el teclado que tienen en sus computadoras. Van a ver que las primeras letras del lado izquierdo superior, empiezan con la Q, W, E, R, T, Y. Y así se les denomina el teclado cuart, con el cual ya estamos muy acostumbrados a trabajar. Este sistema incluye cassettes y accesorios. ¿Para qué nos sirven estos sistemas portátiles o qué tipo de etiquetadoras podemos hacer? Marcado de cables, marcado de componentes electrónicos, marcado de componente de redes, y algunas etiquetas para identificación, tanto de seguridad como de espacio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla aquí a través del panel, sin ningún problema. Aquí las podemos ir respondiendo. Muchas gracias. ¿Dónde lo veo? No entendí muy bien, ¿no? No, no. No hay alguna pregunta. Te estoy mencionando, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla aquí a través del panel de preguntas. Con todo gusto, aquí las respondemos. Perfecto, perfecto. Pues realmente cualquier tipo de identificación se puede hacer, ¿no, Luis? Este, para cableado, cualquier tipo, por ejemplo, se pueden identificar cámaras de seguridad, teléfonos IP, puntos de acceso, cualquier tipo de identificación. Así es. O existe más bien la etiqueta para poder identificar cualquier tipo de dispositivo o cableado. Así es. De hecho, es muy versátil. Una es por las opciones que te nos da, y otra es por precisamente la diferencia de materiales. Impresoras en el mercado pueden existir muchas, ¿no? Yo siempre hablo de, de, si tú vas a una tienda de esas que venden artículos de oficina, este, y entras ahí y te vas al área de impresora, pues vas a ver muchas opciones de impresoras. Y también vas a encontrar etiquetadoras portátiles, ¿sí? Y a lo mejor es etiquetadora portátil que tiene, va a tener seguramente cassettes o algo parecido, o un medio de impresión para eso. Pero si tú agarras una etiquetadora de esas y la llevas a un área, por decir, un site de telecomunicaciones, y con eso quieres etiquetar tu cableado, no es que no vaya a funcionar y no te vaya a ver bien. También el problema es cuánto tiempo va a durar ese cableado, esa etiqueta en ese cableado. ¿Qué sucede? Si voy a un lugar de estos y compro una impresora de estas y la utilizo en un ambiente que tiene características especiales, el resultado puede ser no el deseado, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar una etiqueta, la que venden ahí en una de las oficinas, que está diseñado para lugares de oficina, y agarras una etiqueta que se absorbe muy bien a un papel, a un folder, o algo muy sencillo. Cuando tú quieres etiquetar un cable que va a estar expuesto ya sea a altas o bajas temperaturas, ¿qué puede suceder con el adhesivo que está diseñado para papel? Se va a poner rígido y se va a desprender, porque no está diseñado para ese ambiente. ¿Por qué? Porque al no absorberse sobre el forro del cable, porque el forro del cable no permite que el adhesivo se absorba. Entonces, ¿qué sucede con las etiquetas que están diseñadas para ambientes, para cables? El adhesivo se tiene que añadir o adherir sobre sí mismo para mantenerse en su posición. Esas son las pequeñas diferencias que pueden suceder con el diferente tipo de etiquetas o opciones que hayan. Pero seguíamos hablando de los sistemas portátiles, algunas de las características. Como les decía, es el teclado fuerte que permite una rapidez tanto en el teclado como en el diseño de nuestra etiqueta. Quiere decir es que podemos utilizar ambas manos como lo haríamos con un smartphone. Tiene una funcionalidad de corte a largo adecuada. Es decir, que la etiqueta sale, la puedes cortar y luego se regresa para seguir trabajando y reducir los desperdicios tanto en tiempo de trabajo y en el material que estamos utilizando de la etiqueta. El cortador que tiene la etiquetadora nos permite ya sea un corte total o parcial. Cuando es recomendable utilizar el parcial, por ejemplo, las etiquetas que son para autolaminado de cable. Esa generalmente no es una cinta continua, es una etiqueta ya de ciertas dimensiones en ancho y en largo. Donde viene la parte blanca donde se imprime y la parte transparente que protege. Entonces la etiquetadora te permite que la etiqueta salga, le presiones y la corte es no por completo sino hasta un extremo. Que le permita que vas imprimiendo porque vas a etiquetar diferentes cables y las etiquetas no se desprendan por completo sino que al final puedes sacar una ristra unidas por una pequeña parte para todo un patch panel o para un área de trabajo o dependiendo de dónde vas a estar trabajando. Ahora sí que te da la opción de que tú decidas cómo lo quieres cortar. Los cassettes vienen con una memoria integrada que cuando tú la colocas dentro de la impresora se reconoce la etiqueta. Así como la última leyenda que se usó en ese cartucho, en ese cassettes, puedes intercambiar cassettes y cuando lo regreses va a identificar cuál es el último que trabajaste con él. Te va a decir cuántas etiquetas le quedan disponibles a ese cartucho y qué tipo de cartucho o para qué tipo de aplicación estás trabajando. Actualmente hay más de 120 variedades de cassettes para esta impresora que van desde los tubos termocontráctiles, diferentes tamaños de etiquetas para autolaminables, las turn and tell, las cintas continuas. De diferentes colores, de diferentes anchos. Esta impresora nos da un ancho máximo de una pulgada. Ahora sí que lo largo dependiendo del tipo de etiqueta. Cuando son cintas continuas, pues creo que la cinta continua mide aproximadamente 7 puntos y tantos metros. Y nos da para diferentes cortes o los tubos termocontáctiles que puede ser un poco menos, pero también son bastante largos. O por ejemplo, las autolaminables a lo mejor vienen 500 etiquetas en un cartucho o 250 dependiendo del tamaño y la opción de etiqueta. Por eso tanta variedad de cartucho. Hay una pregunta aquí, Luis. ¿Si se puede adquirir el protector y la cuerda por separado? Sí, si se pueden adquirir, tienen número de parte por separado. Perfecto, perfecto. Entonces, si gustan, al final de la presentación les paso mi correo, me pueden escribir y con todo gusto les pasamos el número de parte y los precios de los accesorios. Así es, sin ningún problema. Muchas gracias. Como veíamos, esta etiquetadora tiene un gran display gráfico con luz de fondo para que podamos ver muy bien lo que estamos tecleando, lo que estamos trabajando. Su diseño es compacto y a la vez es fuerte para facilitar su uso. Su impresión es de transferencia térmica que le da una muy buena definición y muy buen acabado a cada etiqueta. Como les decía, la LSE8E o EQ, al final de cuentas, lo único que cambiaría entre la 8E y la 8EQ, como les decía, es el teclado. Personalmente prefiero la que termine en Q porque el teclado es mucho más fácil de trabajar. Lo otro es un teclado alfanumérico que hay que conocerlo para aprenderlo. Si se imprimen cassettes con cinta con tuina o algunos que ya vienen precortados o premarcados o predefinidos el largo de cada etiqueta. Como les decía, incluye herramientas por mercado específico, ya sea para aplicaciones de redes, para paneles de control, de mantenimiento eléctrico. Trae muchas herramientas que nos ayudan a facilitarnos el trabajo. Tiene la opción de una interfase USB que nos permite ya sea importar datos, darle actualización. Si vamos creando nuevas etiquetas, hay que actualizar el firmware que tiene la impresora. Y nos puede imprimir etiquetas o se puede comunicar con el software EasyMark Plus, que es el que les comentaba que tiene interfase para esta impresora. Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle sobre las capacidades de la impresora. Puede decir que es una capacitación práctica, pero entiendo que no todos van a tener la impresora a mano. Pero en dado caso que lo tuvieran, sería bueno que tuvieran este y como quieran, esto se les va a compartir para que si tienen alguna duda, pregunta o tal. ¿Sabes qué? Vi esto en el curso y lo quisieran implementar. Esta información se les va a compartir para que lo tengan. Como les decía, la impresora puede venir tanto la impresora sola o puede venir en kit. El kit que incluye, incluye el maletín, la impresora, todas las impresoras, tanto la que viene en kit como la que viene en suelta, incluyen siempre un cassette. Y ese cassette es ese que ven ahí en pantalla, que es el S100X150VAC. Es de una pulgada de ancho por una y media de largo. Y ese es el tradicional que se utiliza para etiquetar cableado de red, tanto categoría 5E, categoría 6 o 6A. Esa etiqueta es la específica para ese tipo de aplicación y como es lo que más vendemos o el cassette que más comercializamos, de una vez lo incluimos ya en todas las impresoras. La impresora que vendría suelta, en este que viene como kit, siempre va a incluir ese cassette. Igualmente vienen unas baterías AA no recargables que son las que utiliza la impresora. Utiliza 6A. En este kit incluye un adaptador de corriente alterna. La impresora es portátil. Al colocarle un adaptador de corriente alterna, se vuelve... Ahora sí que estamos sujetos a mantenerle un espacio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la diferencia en utilizar baterías AA o un adaptador? Las baterías tienen un tiempo de vida finito. Con el adaptador puede seguir trabajando sin ningún problema. Y recuerden, es una impresora de transferencia térmica. La impresión, dependiendo de la carga que tengan las pilas o de la carga que tenga de la alimentación, puedes verse influida si las pilas no están al 100%. Y por eso se recomienda utilizar pilas de buena calidad que generalmente mantienen estable su carga hasta casi al final de la vida útil de la batería. No sucede así con todas las baterías. O con todas las pilas. Entre menos sea la calidad, van bajando su carga durante el tiempo de vida. Y eso puede afectar a veces el desempeño del cabezal de transferencia térmica que utiliza esta impresora. El kit incluye, además del adaptador, un protector antiimpactos que es una cubierta de plástica de neopreno que le ayuda a que si se llega a caer, no se... O sea, reducir el impacto que pueda tener esta... Este trae un CD, que es un pequeño software muy básico que se llama el Panther Link que nos sirve para crear pequeñas etiquetas, ¿no? No es el EasyMark, no es un... O sea, está diseñado solamente para la impresora LS8EQ. Y es como para hacer pequeños trabajos, ¿no? Ya, no sé, de algunas 50 si hayan etiquetas o algún cartucho completo, ¿no? Incluye el cable USB, que es el con el cual lo vamos a comunicar si en el caso de que quisiéramos trabajar una computadora con el software o que quisiéramos bajar una actualización de software, de firmware para la impresora. Para eso nos sirve el cable USB. La correa para la muñeca de la que ahorita hablábamos. Incluye un boletín de producto y un... Este... Como una guía rápida de trabajo, ¿no? De cómo se utiliza la impresora. Vamos a revisar algunas de las características externas de la impresora. Voy a tratar de encender la cámara. ¿Me confirman si ya me pueden ver? Sí, ya se ven, Luis. La idea es mostrarles aquí una impresora. Esta es la LC8EQ. No voy a trabajar en ella ni voy a estar mucho tiempo mirando. Simplemente quiero ver algunas de las cuestiones que estamos viendo en pantalla que lo puedan identificar en su... Aquí en la impresora. Dice las características, tiene el botón de la cortadora. Ahora, si yo pongo así la impresora... Este es el botón de la cortadora. ¿Sí? Si se fijan, ahí arriba sale la... Está en la parte superior de la... De la impresora. Y se puede presionar. Este es el botón de la cortadora. Y tiene las opciones... Al yo girar esta parte, para cortar ya sea medio o cortar completo. ¿Sí? Ese es el botón de la cortadora de la impresora. Pestillo de la cabeza de impresión. Vamos a quitar. Ahí adentro está la cabeza de impresión. El puerto de corriente alterna. Aquí está el puerto de corriente alterna. Y el que está más arriba es el puerto USB. Aquí visualmente no tengo el paragolpes o el antiimpactos. En la foto que está ahí en la pantalla, no se alcanza a percibir muy bien, pero sí viene en la cubierta antiimpactos. Aquí tenemos la tapa del cassette. Esta es la tapa que se remueve. Y aquí es donde se monta el cassette. El pestillo del cabezal de impresión es este. Que lo bajo y lo... O sea, una vez que lo quiero colocar, está abajo. Una vez que pongo el cartucho, se sube y se bloquea el cartucho en su posición. Para eso nos sirve este pestillo. Más abajo viene la tapa de la batería. Y adentro, esa etiqueta que ven en el fondo blanca, viene el número de serie de la impresora. Y bueno, su espacio para baterías. Los dejaré de compartir el video, ya que me consume mucho de la red que tengo aquí en casa. Pero no sé si pudieron apreciar las diferentes características de la impresora. No sé si tengan alguna duda al respecto. Si no, lo podemos repasar nuevamente. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir aquí a través del panel de preguntas. Con todo gusto aquí la contestamos o aclaramos su duda. Ahora vamos a revisar un cassette. En el cassette, si se fijan, aquí tengo uno en la mano también, pero vamos a ver el que está ahí en pantalla. Viene el número de parte, que en este caso, por ejemplo, dice S050X150VAC. Yo me conozco los números de parte. Es difícil que todo uno lo podamos aprender. Generalmente, cuando empieza con una S, es una etiqueta autolaminable. ¿Por qué una S? En inglés le llamamos self-laminated. Entonces, cuando empieza con un cassette de estos, o para esta impresora empieza con S, tradicionalmente va a ser un cartucho para etiquetas autolaminables. ¿Recuerdan cuál era el que les dije que siempre venía instalado? Era el S100X150VAC. Este que es en pantalla, se puede decir que es muy parecido, nada más que en vez de ser de una pulgada de ancho, es de media pulgada de ancho. ¿Qué viene abajo del número de parte? Vinyl self-laminated. Esta etiqueta es de vinil, black on white. Es decir, que la leyenda es negra sobre un fondo blanco. Dice 200 labels. O sea, trae 200 etiquetas y luego abajo trae las medidas de las etiquetas. O sea, ya nos vimos que trae el material de las etiquetas, el material, la cinta, el chip de memoria. Ahora sí voy a mostrarme. Aquí traigo el cartucho. Este sería un... Este si se fijan empieza con C. No es un autolaminable, es un cassette. Cuando trae la C es para componentes. Generalmente cuando trae una C, la etiqueta es de cierto tamaño, tanto de ancho. No es una cinta continua, es una etiqueta, en este caso blanca, de cierta medida. Esta no tiene un área para poner por encima de la etiqueta como las autolaminables. Lo que quiero que vean es que por la parte de atrás, esta pieza, que ven aquí, aquí está el chip. Y con este, al momento de yo colocarlas sobre la impresora, ahí es donde reconoce qué cartucho es, cuántas etiquetas le quedan o qué longitud de etiqueta le queda. Para eso sirve ese chip. Obviamente incluye las etiquetas dentro del cassette, del tamaño o la medida que sean. Son etiquetas en blanco. Viene el número de partes de la etiqueta como vimos. Y cómo se monta el cassette. Déjenme ver si les puedo mostrar cómo se... Obviamente... Voy a quitar la impresora. Asegurarme que el testillo que sujeta el cabezal, esté hacia abajo, para que me dé acceso a colocar la etiqueta. Una vez que la coloco... Subo el cabezal. Y cierro. ¿Sí? Así es más o menos como se pueden ver los cassettes. Este cassette que tengo aquí, vos te impresora, actualmente no. Vieron, no traía pilas. No me lo va a hacer. Generalmente cuando... Ustedes lo pueden hacer estando prendida o apagada. Una vez que se prenda la impresora, si estuviera apagada o si está prendida, automáticamente detecta y te dice en la pantalla qué cassettes acabas de montar. Aquí estamos viendo el teclado y la agrupación de teclas, ¿no? En la parte de arriba vienen teclas de funciones especiales. Las amarillas son teclas shift. Funciones secundarias. Denme un momento. Un momento. Disculpa, ya estoy aquí en regreso. Vimos el teclado QWERTY con los números, todas las letras. Y en la parte de abajo vienen las herramientas y funciones especiales que pueda tener. Donde podemos imprimir, cuando tecleamos darle un enter, el tamaño o las funciones de arriba, que sería la longitud, editar, insertar. Funciones básicas que con el tiempo y conforme vamos trabajando con la impresora, se nos van a ir haciendo cada vez más sencillas, ¿no? Perdón, me regrese. Hacia adelante. La pantalla de visualización. Digo, la impresora trae para seleccionar lenguaje. Aquí en este caso vienen los dos, tanto en inglés o en español. En el modo 1, aquí donde está este ABC, es el indicador de bloqueo de mayúsculas. Si no está en oscuro, no está seleccionado. Las líneas de impresión o de la etiqueta, puedes tener una, dos, hasta cuatro líneas o hasta más, dependiendo del tipo de etiqueta que tengamos montada. Acá, del lado inferior derecho, tenemos el indicador de la página en la que estamos. Más abajo viene el indicador de la rotación y la justificación que tiene cada etiqueta. Acá donde dice el size 36 nos indicaría el tamaño de la fuente. Y aquí solo viene el estilo de la fuente, que también tiene varias opciones el indicador, ¿no? Por ejemplo, ese indicador de modo, o el modo indicator, que dicen aquí, dice TPE, eso nos indicaría que sería un tape. Cuando es un tape o la etiqueta empieza con la letra T, generalmente va a ser una cinta continua. Y esta cinta continua puede ser de un cuarto de pulgada de ancho, de tres octavos, de media, de tres cuartos y como máximo una pulgada. Pero generalmente un tape va a ser cinta continua. ¿Sí? Trae un menú de herramientas y estas herramientas nos van a dar diferentes opciones. Por ejemplo, el que dice 1, 2, 3, nos va a dar opción para hacer una serie. Imagínense que yo quiero identificar 10 cables y todos, solamente lo único que va a cambiar es el final. Le voy a poner 1A-A001, A0002, A003, hasta el 10 o hasta el 25 o hasta el número que quiera. Si me pongo a teclear cada vez todos los posibles identificadores que solamente va a cambiar en dos o tres dígitos al final, pues me puedo tardar un montón de tiempo. Con esta opción de serial, lo que podemos hacer es teclear una sola vez, teclear los datos que me va a pedir, que más adelante hay un ejercicio de cómo podemos hacer una serialización. Y simplificar la entrada de todas esas etiquetas. Vienen símbolos precargados, que serían símbolos tanto, no sé, el símbolo de un teléfono, de un puerto de red, de un arco eléctrico, de un rayo, sí, para áreas de libro. O algunos datos que podemos importar, podemos hacer códigos de barras, pero tampoco trae N cantidad de opciones en códigos de barras, trae creo que algunos cuantos de los códigos de barras más comunes. O podemos insertar la fecha o la hora específica en la que se imprimió algo, ¿no? O sea, ese tipo de opciones están en el menú de herramientas de la impresora, ¿no? Yo no me voy a meter mucho detalle aquí, vamos a ver algunos de los ejercicios que podemos hacer con esta información. Este, como les comento, esto se les va a compartir para que más adelante... Y esto sería como crear un texto básico en una etiqueta para autolaminable, ¿no? Cuando yo inserte una etiqueta autolaminable como la que siempre viene en el casete, como les decía, generalmente, y se identificará el casete instalado. Siempre que insertas una nueva casete, pide nuevo archivo en blanco, generalmente es lo que seleccionamos. Si hay una etiqueta anterior, podemos guardarla y darle un nombre. No tiene acceso a grabar hasta, creo que 10 tipos de etiquetas, la memoria interna de la impresora. Pero cuando inserte este cartucho, automáticamente me lo va a detectar. Me va a dar opción para cuando yo le dé el nuevo archivo en blanco, el anterior que estaba en la memoria del casete, me lo va a quitar. Yo escribo, siempre que le detecta, lo detecta como un marcador de cables, y cuando es un marcador de cables, generalmente la leyenda nos las va a poner las veces que quepa, dependiendo del tamaño de la letra, me lo va a poner automáticamente. Aquí en lo que estamos viendo en pantalla, que ven 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 veces, no es que teclee las 3 veces 1, 2, 3, 4, yo solamente teclee 1, 2, 3, 4, como lo detectó que es un marcador de cables, automáticamente se pone las veces que sea necesario, en base al tamaño de la letra. Cuando yo le dé el print, este va a ser el resultado. Me va a dar esta etiqueta. Con esas 3 veces, la leyenda 1, 2, 3, 4. ¿Para qué me sirve esa leyenda así varias veces? Para que cuando deshace el cable, se veas sobre diferentes ángulos. Si yo quiero imprimir varias copias de esa etiqueta, ya la tengo así tal cual como lo vimos en el ejercicio pasado. Si presiono la tecla SHIFT, una vez y luego la tecla PRINT, me va a solicitar cuántas copias quiero, le ingresaré el 4, y cuando le presione ENTER, automáticamente me va a imprimir esa etiqueta 4 veces. Decía que hay opciones para hacer etiquetas serializadas. Podemos insertar un cassette de etiquetas Turnantel. Las Turnantel siempre van a empezar con la letra R. Si fijan, R100 por 150 o B1C, el tamaño es el similar como las que siempre incluye la impresora, que se empezaría con S. Para las Turnantel, empezaría con R. Pero el tamaño es el mismo, es el tradicional para cables UTP. Esa medida tradicionalmente es. Cuando tú insertas el cassette, seleccionas nuevo archivo en blanco. Si quieres guardar la tecla inferior, lo puedes hacer. Si no, no. En este caso vamos a escribir la leyenda 1A-A. ¿Sí? Le voy a presionar la tecla INSERT. Cuando yo le pida INSERT, me va a dar opciones. ¿Qué es lo que quiero insertar? Con las flechas hacia abajo, voy a resaltar la que me diga 1, 2, 3, CERIAL. Que es en las herramientas de lo que platicamos, que vimos en las imágenes anteriores. Cuando yo seleccione CERIAL 1, 2, 3, le doy ENTER. Me va a dar opción para escribir lo que quiero serializar. Cómo quiero empezar y cómo quiero terminar. Escribo 01 para el valor de inicio y le doy ENTER. Y luego de la flecha derecha le pongo 04 para el valor final. Y lo presiono ENTER dos veces y presiono IMPRIMIR. Y me va a hacer la serialización desde el 01 hasta el 04, en este caso. ¿Sí? Hay una pregunta aquí, Luis. Cuando se mandan a imprimir copias, ¿la impresora hace una pausa para poder cortar? Si las imprimo todas de trancaso, tradicionalmente no lo va a hacer. Las va a mandar imprimirlas. Todas las cuatro. O la cantidad que sea. Pero generalmente cuando va terminando cada una, hay un pequeño espacio en el que tú puedes presionar el otro. Sí se puede, pero tienes que estar muy atento. Es generalmente cuando uno lo quiere cortar, ya sea, no cortar completo, sino cuando le dejas una parte para que se mantengan juntas las etiquetas, pero ya precortadas. Ok, muchas gracias. Es el uso de la función de corte pausado, ¿no? En este caso, aquí el que está utilizando es un termocontráctil. Y fíjate, trae la opción, en la tecla Ser Up, cortar, pausa. Y, en la tecla de flechas ya va a poner a resaltar la opción Sí, y luego presiona Enter. Aquí va a ser lo que nos estaba preguntando ahorita. Va a ser una pausa, ¿para qué? Para darnos opción al corte que necesitamos. Y lo que está haciendo es, está haciendo la misma opción de serializar, del 1 al 8. Yo puedo poner la perilla en corte parcial o en corte total, como yo la necesite. Y cuando empiece a imprimir, va a hacer la pausa cada vez que vaya sacando la la impresión. Creo que con esto, o sea, respondemos la pregunta y le decimos cómo dar esa opción. La tecla Ser Up, flecha hacia abajo, la función cortar y pausa. Otro ejercicio. Crear una etiqueta con un símbolo en una cinta continua. Si para esto, aquí les decía, cuando trae la T, es un cartucho. T100 es el cartucho más, se puede decir, más grueso, que sería de una pulgada. Ya no me da la longitud, porque generalmente los cartuchos son continuos. no va a traer el T100 y X el tamaño, ¿no? Y es continuo. Generalmente, los cartuchos, los tapes, traen un guión BK. Quiere decir, ¿qué letra trae? En este caso, es un cartucho en blanco con letra negra. ¿Sí? Cuando yo le seleccione Shift, una vez, me voy a la tecla Z, Face, y escribo Precaución. Causa. Y me agrega el símbolo automáticamente. Puedo aumentar o disminuir el tamaño en base con el botón Size, aumentar el tamaño de la letra para una mejor visibilidad, ¿no? Diferentes opciones. Y obviamente, no solamente trae un símbolo como este, trae diferentes símbolos que podrán ir revisando, ¿no? Generalmente, para los mercados, para las opciones que habíamos platicado, ¿no? Tanto de telecomunicaciones, ya sea para paneles de control o para algún tipo de mantenimiento eléctrico, ¿no? Este tipo de tapes vienen en, como les decía, en diferentes anchos. El máximo es una pulgada y viene, el más común es fondo blanco, letra negra, pero hay fondo amarillo, letra negra, hay fondo naranja, letra negra, fondo rojo, letra blanca o letra negra, así hay diferentes opciones que nos dan este tipo de cintas para crear diferentes tipos de etiquetas o señalizaciones, ¿no? Hacemos un código de barras, chip, tecla edit, hacia abajo dos veces y la letra enter nos va a dar la tecla insertar, código de barras, enter, la palabra Pandit y aquí viene el resultado que sería la palabra Pandit en código de barras. Cuando yo escaneé este código lo que me va a decir es Pandit. Y así podemos hacerlo con letras o con diferentes y ahí nos va a decir qué tipo de código de barras. Entonces, generalmente son los más tradicionales o los más empleados en el mercado. ¿Qué tipo de código de barras? Con esto vamos a tratar de concluir el, no sé si existe otra pregunta ahí en el chat, Adrián. Por lo pronto no hay, si gustas continúe, no hay ningún problema, al final pues damos otro tiempo para ver si hay preguntas. Así es, como quiera, sé que esto de los ejercicios y no tienes la impresora a la mano o algo complicado, pero se les va a compartir o van a tener acceso a esta información para que lo puedan utilizar y hacer los ejercicios en este caso cuando sean necesarios. Esta es la oferta existente actual de impresoras de Pandit. Tenemos las impresoras de escritorio como lo ven en la parte inferior izquierda, digo, las impresoras portátiles, perdón, la LC8E. ¿Se fijan? Esta que está en pantalla no es la EQ, es la E. Esta no trae el teclado QWERTY, como les decía, yo personalmente prefiero la que trae el teclado QWERTY. Tenemos impresoras de escritorio que son, esta es la TDP43ME, esta nos da etiquetas hasta 4 pulgadas de ancho y también hay opción de cintas continuas, autolaminables, hay termocontráctiles, aquí los termocontráctiles pueden ser ya de mayor amplitud o para calibres más grandes, ¿no? Se puede decir que es de uso medio y ya si tenemos etiquetas o diferentes opciones, pero ya como para alto volumen está la impresora que vemos acá, la tercera de izquierda a derecha y la última que ven allá mero arriba es un sistema de embosado metálico, este imprime o sobre placas de metal, unas placas predeterminadas de cierto tamaño, es un sistema extremadamente caro para aplicaciones muy, muy específicas, tradicionalmente ¿quién ha comprado o quién nos compra este tipo de sistema de embosado metálico? Realmente han sido algunas mineras, algunas plataformas petroleras o contratistas que trabajan en ese tipo de segmentos, ¿no? Es un para hacer etiquetas de alto volumen porque la impresora es muy, muy cara, ¿no? Es parte de nuestras opciones, ¿qué estamos trabajando? ¿qué quiere hacer para mí? ¿cuál es el futuro de nuestros sistemas de impresión? Y les voy a mostrar tres opciones que no están ponidas para este año, yo creo que para el siguiente año ya estarán, se empezarán a estar disponibles. La primera es una impresora más pequeñita, esta va a tener opciones para impresión a través de Bluetooth, se va a poder manejar a través del celular y es una de las opciones que estamos por lanzar. Este año no va a estar disponible para México, a partir del 2021 probablemente ya esté lista. Obviamente también los cartuchos van a irse creando más o menos a los que ya platicamos y de los materiales que vimos, pero para esta opción, ¿no? Y luego sigue esta otra, esta es jack para, no estoy seguro, creo que es de 1,5 pulgadas de ancho, probablemente hasta 2, pero creo que es hasta 1,5 pulgadas de ancho. Esta sería la opción número 2 que vamos a sacar y la opción número 3 es una etiquetadora que está intermedia de estas dos que es, va muy enfocada a la parte de letreros de seguridad. Y o de cintas de seguridad tanto para piso y otras áreas, tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, actualmente esto es lo que tenemos, en un futuro iremos complementando nuestra oferta de etiquetado para darles más opciones dependiendo de las necesidades que tengan de identificación. Por mi parte sería todo para este webinar. Dejo mis datos, pero obviamente a través de nuestros contactos de Syscom les podemos ir brindando las soluciones y las opciones que tengan. Perfecto, perfecto, Luis, muchas gracias por tu presentación muy, muy interesante y pues muy útil toda la información que nos compartes. Hay una pregunta aquí, si se puede utilizar alguna aplicación móvil para la impresora LS8EQ. Algún... Al día de hoy no, no existe una aplicación, de hecho ese es uno de los motivos por los cuales sacaremos las siguientes versiones y modelos de impresoras porque ya es algo que cada vez nos lo piden más. Perfecto, perfecto, muchas gracias. no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, aquí la podemos responder con todo gusto. Gracias. 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 Si no hay preguntas, sería toda mi parte, les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a esta presentación, me aseguraré de no lapso media hora más tarde a una hora compartir esta información con Cisco para que la tenga y se la pueda llegar, hacer llegar a todos ustedes. Perfecto, perfecto. Sé que los últimos ejercicios que vienen ahí es difícil transmitirlos de la mejor manera vía web, pero se los haré llegar para que realmente lo puedan hacer ustedes con las impresoras. Se me olvidó mencionar, hay actualmente una promoción de impresoras en la adquisición de cartuchos, pero bueno, chequen nuestras redes sociales para acceso a ellas. Perfecto, perfecto Luis, muchas gracias de nuevo. Repito, mi nombre es Adrián Alarcón, mi correo es adrián.alarcón.mx Cualquier requerimiento o duda me pueden escribir sin ningún problema. El webinar y la presentación se van a compartir en nuestra página web y a través de YouTube también se va a subir el video. De nuevo, muchas gracias y pues estamos a la orden. Gracias, buenos días. Buen día, hasta luego.